A-21, la organización más grande del mundo en el combate de la trata, se expande cada vez más. A partir de ahora, cuenta con una oficina en la Ciudad de México, sede de A-21 América Latina, lo que permitirá establecer colaboraciones con autoridades regionales y ONG sin fines de lucro para prevenir y combatir el tráfico de personas. Estoy muy emocionada, esto es algo que hemos estado trabajando y sueñando por años, como, tanto, tanto, y solo saber que es tan significante, y la necesidad es tan grande, así que estamos emocionados de poder ser parte de la solución y de unir el trabajo que ha sido hecho ya, y solo traer lo que podemos a la lucha, porque hay mucho trabajo que hacer, pero hay mucha esperanza y cosas grandes adelante también. La presencia de A-21 en América Latina estará dirigida por Angie De Luna, quien ha sido la organizadora de base desde 2015 en esta región. Efectivamente, muy emocionadas por lo que este día representa para A-21, pero sobre todo para México y Latinoamérica, unirnos a trabajar en contra de la trata de personas. Nuestro objetivo es prevenir la trata de personas, ir desde la escuela, ir desde el lugar más pequeño, más chiquito donde digas, puede haber una vulnerabilidad, como dar pláticas, dar conferencias, hablar de la trata de personas. Estar en México es fundamental para los esfuerzos de prevención de la trata, ya que este país es origen, tránsito y destino clave para el tráfico de personas. Tan solo en 2020, el 76% de los sobrevivientes extranjeros asistidos por A-21 en Estados Unidos procedían de la región de América Central. Haber crecido en una ciudad fronteriza como la ciudad Reynosa de Tamaulipas, crecieron en una cultura donde me tocó ver todo esto, me tocó vivirlo. Cuando conocí ese verdadero amor de Dios y me transformé, viniendo de donde vengo, de ahí nace esta pasión, estas ganas de hacer todo lo que esté a mi alcance para crear conciencia en un tema como es la trata de humanos, ya sea la trata sexual o de personas. El enfoque inicial de A-21 en América Latina consistirá en difundir la campaña Puedes verme a través de cortometrajes dedicados a educar a las comunidades sobre las formas más comunes de trata de personas, invitando a denunciar a la Línea Nacional contra la Trata de Personas para la Seguridad y Justicia de México. Para que te des una idea de lo mucho que abarca y aporta A-21 a la sociedad, tan solo en 2021, la campaña Puedes verme ha llegado a 1.8 millones de personas en estaciones de transporte, hospitales, restaurantes, spas, oficinas, centros comerciales, estaciones de autobuses y estaciones de metro en todo México, en más de 300 pantallas de visualización. No necesitamos tener una posición para hablar del tema, simplemente necesitamos que eso sea una pasión en nuestro corazón para poder vidas cambiadas. Así es que te invito a que tú y yo podamos hacer la diferencia y juntos podamos marcar esperanza y futuro para todos los niños que están hoy en día, para todas las mujeres, niñas y niños que están en medio de la trata de personas al día de hoy. So we invite you to join A-21 and to join all the incredible work that's happening here in Mexico and Latin America. You can go online, a21.org forward slash Latin America and you can join us on Instagram and Facebook at A-21 Latim. A-2 Emerald A-5 A-2 A-5 A-2 coolest